¡Hola amigos! ¿Qué tal? Bienvenidos a una nueva fecha del Torneo Federal C. Desde aquí, desde la cancha de Montecaseros, tercera fecha de este campeonato. Hoy aquí para el partido entre Escuela Deportiva de Junín y Cordón del Plata. Te saludo, Adrián. ¿Cómo estás, Adrián? ¿Todo bien? ¿Cómo estás, Juan Manuel? Ya listos para vivir lo que será la tercera fecha entre la Escuela Deportiva de Junín, que busca su primer triunfo, y Cordón del Plata, un partido vibrante en una tarde muy, pero muy calurosa. Llega desde el Valle de Uco, Cordón del Plata, para intentar llevarse algo desde esta cancha de Montecaseros y una Escuela Deportiva de Junín, con el condimento de la presencia de Esteban Elvichi Fuertes, también de Leonardo Bálsamo. Todo esto, mucho más, vos lo vas a vivir por dónde, por TV o si no, el canal del Deporte Mendocino. ¡Vamos viejo! 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 Adherimos entonces respetuosamente a lo que fue el minuto de silencio por las víctimas del accidente del colectivo en lo que fue Alta Montaña en el día de hoy a la mañana. La verdad que lamentable la tragedia ocurrida en el departamento de las Heras. Pero bueno, por cierto, lo importante es que nos congregamos para esta nueva fecha del torneo Federal C. Adrián, Escuela Deportiva Junín por un lado, en frente a Cordón del Plata. Lindo partido el que se nos viene. Lindo partido la Escuela Deportiva Junín con la obligación de ganar en casa porque si no se le empieza a escapar la clasificación. Cordón del Plata me parece que viene a buscar algo, llevarse algo de la cancha de Montecasero si es los tres puntos mejor, pero con un punto me parece que se iría conforme. Movió Escuela Deportiva Junín, ya están jugando aquí en cancha de Montecasero. El verde del este frente al aurinero del Valle de Uco va tomando la bocha Guerrero por mitad de cancha para el conjunto de Junín. Juega más atrás, tranquilo, para que vada saliendo Maximiliano Sandoval otra vez con Guerrero. Juega la Escuela Deportiva, primeros segundos del partido. Largo bochazo termina cortando el fondo del conjunto del Valle de Uco. Intentaban abrir buscándolo a Rue, se perdía esa bocha. Ahora sí, por línea lateral, será salida que corresponde a Junín. Ya la van haciendo, lo buscan a Maturano en la zona ofensiva. Intenta Javier, lo trababan bien desde atrás. Era Jesús Caro el hombre que lo trababa, mandaba a la bocha el córner. Primer tiro de esquina para el conjunto del verde del este. Primer tiro de esquina para el equipo de Junín. Número 9 para el Vichy, apúntenle a él en el centro, Adriano. Sí, también está la aguja Andrada, Maximiliano Sandoval. A Bálsamo tiene gente muy alta, Escuela Deportiva Junín. El primer córner lo hará Arboit. Irá entonces José Arboit, hizo un golazo de tiro libre el partido pasado. Viene el centro de Arboit cerrado, sacaba con la cabeza como podía Bengolea. Va quedándole la bocha para atacar ahora a Ricardo Gómez. No podía, perdía ante la marca de Viño en mitad de cancha. Nuevo centro de Arboit, corazón del área, sacaba con la cabeza como podía Poblete. La van devolviendo y ya va quedando en posición de Javier Silva. Juega cortito Silva más atrás, Jesús Caro. Ahora con el control de la bocha, pisa y sale de largo. Primero pasa uno, después a otro. Intentaba jugar, no podía, perdía ante la marca de Abálsamo. Rebolea, sin ponerse colorado, Ezequiel Varela. Devuelve con la cabeza a la aguja Andrada. Va volando la bocha por el caluroso cielo de la tarde de San Martín aquí en Montecaseros. Escapa por aquel costado, se va en el centro de Juan Pablo Sandoval. Devuelve como puede. Hacia adelante Cristian Bengolea, se termina perdiendo por línea lateral. Será reposición de manos que corresponde a la escuela deportiva Junín. Ahora efectivo por aquel costado el jugador Guerrero. Buscando algún acompañante. Ya lo encontró Maturano, con el pecho Javier Maturano. Viene el centro de Sandoval, primer palo a las manos. Es mía, dice Julio Fernández. Sale el número uno del conjunto de Cordón del Plata. Volviendo por el costado derecho ya, tranquilo para jugar con Poblete. Largo bochazo hacia zona ofensiva. Intenta, pone el cuerpo y va hacia adelante Manuel Martínez. No puede, traba y termina perdiendo. Ante la marca que le propone el fondo del conjunto de Junín. Largo pelotazo, Rebolea. El Chapi García hacia adelante. Intenta. A Bálsamo jugando cortito con Viño. Otra vez con A Bálsamo. Hace rebotar, será bocha entonces. Para el verde del este de nuestra provincia. Será bocha para la escuela deportiva Junín. Julio Fernández que hace, no oídos sordos, pero la vista gorda con el calor. La verdad, de pantalón largo el arquero. Un dato curioso porque estamos cerca de los 29 grados, 30 grados sin duda. Qué generoso que fuiste. Te voy a decir arriba de los 35. Por lo menos aquí adentro de la cabina de Montecaseros. La gente que nos ha atendido muy bien. Como siempre que pisamos este estadio, la verdad, magnífica la atención de la gente de aquí. De Montecaseros, también de la escuela deportiva Junín. Cada vez que visitamos esta cancha aquí en el Este Provincial. Con Ñañas Araujo. Más atrás, dice Gabriel Araujo. Juez de aquí, de la Liga Mendocina de Fútbol. Segundado hoy por Luis Echenique y Jorge Vidal Real. De Eugenio Augustos. Del Valle de Uco vienen los asistentes. Ya lo va haciendo rápido. Poblete te saque de manos. Intenta buscar zona ofensiva. Silva que intenta hacia adelante. Le va quedando ahora Ricardo Gómez. Viene al centro. No había nadie dentro del área. Pasa por todo el frente de ataque. Será salida entonces que tendrá que ejecutar Leandro Poloni desde su propia valla. Una jugada que nació desde un lateral. La peinaron y se fue solito y solo Ricardo Gómez. Que quiso sorprender al bueno de Poloni. El remate se fue muy pero muy desviado. Casi se va al lateral. Un remate desviado. Pero una situación clara que nació de un lateral. Una desatención en la defensa. Quedó mal parado. Y Ricardo Gómez tuvo la posibilidad. Va saliendo el pelotazo. La baja el Vichy con el pecho. Intenta con a Bálsamo. Perdía ante la marca de Bengolea. Que ya va abriendo hacia el costado izquierdo. Intenta salir por allá el jugador Caro. Jesús Caro hacia adelante no podía. Terminaba recuperando Guerrero. Lo va buscando a Bálsamo. Más atrás. Ya le va quedando a Viño. Abre hacia el costado izquierdo. Se viene José Arboid con la pelota. En el centro de Arboid. Muy pasado para el Vichy. La termina sacando con la cabeza. Desesperado y como puede Francisco Folchi. Que la manda al tiro de esquina. Será el segundo córner de la jornada. Más allá se irá a ejecutar el José Arboid. Segundo tiro de esquina para la escuela deportiva Junín, Adrián. Se va a abrir seguramente el centro del número 10. Le pongo una fichita en este córner a Juan Pablo Sandoval. Vamos a ver. Tuvo varias Sandoval el partido pasado. En el centro de Arboid. Corazón del área. Salta el Vichy. Pecao a la bocha. Se terminaba yendo. Abierto por el costado. Será salida entonces desde el arco que corresponde a Julio Fernández. Ganó el Vichy en las alturas. Y no es noticia esto porque tiene muy buen porte el goleador. Ex goleador histórico del conjunto Sabalero. Tiene buen porte el Vichy para ganar por arriba, Adrián. Gran salto de Esteban Fuertes con sus 44 años. Se elevó más arriba que todos. El cabezazo se fue despacio y muy desviado. Pero ganó en las alturas. Aparece Ricardo Gómez. Se viene Gómez. Los camisativan. Sigue Gómez, Gómez, Gómez. Ahora sí, volvamos todos para atrás. Dice Gabriel Araujo. Vuela una tarjeta amarilla. Lo perdieron a Gómez. Se filtró entre medio de todos el número 11. Tiro libre. Peligroso para Corazón del Plata. Te digo que me gusta mucho esta. Otra vez una jugada, se diría básica del fútbol. Un pelotazo largo del arquero. Se fue solito Gómez. Lo camisetearon. Y si se dejaba caer antes, podría haber sido Rojo. Me parece que hizo lo que tenía que hacer. A ver, muchas veces excusamos a los futbolistas de que se viven tirando, de que viven en el piso. Bueno, Gómez priorizó seguir con la pelota. Tenía una buena situación, pero hubo un momento en el que no pudo continuar. Pero es que fue un agarrón muy claro. El de la aguja Andrada, si no me equivoco, fue quien lo camiseteó. Fue un agarrón muy claro. Por eso te digo que si se tiraba, quizás hasta veía a la roja el número 6 de la Escuela Deportivo. Bueno, a ver, muchos candidatos para esta pelota parada. A ver, 3 de Cordón del Plata parados. Ahora solamente queda un jugador enfrente de la bocha. A ver, se vendrá el tiro libre y me gusta, te digo. Toma buena carrera el número 9, va a Manuel Martínez. A ver, viene el remate de Martínez. La se acabaron en la línea, queda el rebote. Otra vez, le vuelven a sacar, le queda Gómez, pegó en el palo. Se salvó en esta jurí, le queda Gómez de vuelta. La mete, se termina yendo abierto. El remate la obtuvo. Cordón del Plata en la primera estuvo muy cerca. El conjunto del Valle de Uca se salvó de milagro a la Escuela Deportiva. De milagro en la línea, Juan Pablo Sandoval por dos. El palo derecho en una oportunidad. Le ahogaron el grito de gol a Cordón del Plata. Buscó un remate por abajo el número 9, Manuel Martínez. Y Juan Pablo Sandoval estaba en la línea donde lo había colocado Polón y lo salvó en una. Luego le quedó a Gómez y el remate bajo también fue al cuerpo, a la humanidad de Sandoval. Y luego el palo derecho le negó el grito de gol a Cordón del Plata, que tuvo la primer chance clara de gol. Intentaba por aquel costado, buscándolo con Pablo Sandoval. No podía. Y ya va saliendo entonces Cordón del Plata desde el fondo. A través de los pies de su número 5. Vengo lea. Pisa la bocha el número 5. Capitán de la escuadra del Valle de Uca. Sigue, guapo. Cambia de frente. Lo va a ir buscando a Javier Poblete por este lado. Antes va a ser escala Julio Fernández. Ya la va tomando Poblete. Sale desde el fondo tranquilo. El equipo del Valle de Uca. Largo bochazo. Devuelve el Chapi García con la cabeza. Viño. Pisa la bocha el número 5. Otra vez con el Chapi. La pincha García hacia adelante. Devuelve como puede. Y hacia adelante Varela. La bocha va quedando en mitad de cancha. Guerrero hacia adelante. Pero termina recayendo en Bengolea. Que lo va buscando ahora su compañero a Gómez. No podía. Y termina recuperando en mitad de cancha. Y por Sandoval termina derivando. Lo que va a ser las manos. Leandro Poloni va a salir desde el fondo despacio. La escuela deportiva Junín. ¿Cuánto tenemos? Aproximadamente 7 minutos. De esta primera etapa. Está empatando en cero. Escuela deportiva de Junín. Y Cordón del Plata de Tupungato. Va saliendo por este costado. Al jugador Colarte. Hacia el medio con Silva. Otra vez con Silva. A la pared con Bengolea. Largo bochazo. Buscándolo a Ricky Gómez. Juega bien Cordón del Plata. A ver esta. Se viene Ricardo Gómez. Princha. Viene la pelota al medio. El corazón del área. Aparece Colarte. No le podía pegar. Otra vez le queda el rebote. A ver. Viene el remate. Le pegó. Al lado del palo. Milagroso lo de Silva. Silva le pegaba. Pasó al lado del palo. Nada. Hacía Polón. Y la miraba nada más. No llegó a empujarla. Al número 9. No llegó Martínez. A mandarla al fondo. Tiro de esquina para Cordón del Plata. Buena jugada nuevamente del equipo de Tupungato. Buena jugada de Cordón del Plata. Tocaron en la mitad de la cancha. Abrieron por la izquierda. El centro para Silva. Que le quedó el remate. El centro había sido para Colarte primero. No pudo rematar. Luego Silva remató. Y se fue desviado. Bien. El centro sacaba. Andrada con la cabeza. Va quedando el rebote. Lo va buscando ahí de cerquita. Intentando tomarla. El jugador Folchi. Pero perdido. Ante la marca de Sandoval. Buena la bocha. Hacia el campo del equipo de Tupungato. De igual manera ya la tiene Caro. Que juega hacia adelante. Pisa la bocha. Ahora Rue. Perdido. Ante la marca del jugador Viño. Y va saliendo el Vichy fuerte. Se intenta el Vichy. No puede. Recupera el Vichy. A ver si puede pasar. Se le termina yendo. El juez de línea dice que sí. Efectivamente. Buena real. Sanciona. Saque de manos para el conjunto de Tupungato. A la bocha el número 5. Busca con su compañero. Devuelve Folchi hacia adelante. Largo bochazo ahora. Hacia el costado derecho. Intentando localizarlo a Martínez. Gana el Chapi García. Saca el ex hombre de Huracán Las Heras. Peina la bocha. Hacia adelante como Puder Boyd. Le va llegando a Maturano. Pone el cuerpo a Maturano. Termina cayendo. Hay infracciones. Lo que sanciona a Gabriel Araujo. Se la tiró libre. Entonces que corresponde al equipo de Escuela Deportivo de Junín. Para salir desde el fondo. A través de su número 10. No. Prefieren dejársela a Sandoval. Va a salir desde el fondo entonces el equipo de Junín agregando. Es buena la presión de Cordón del Plata en mitad de cancha. Lo deja salir al equipo local. Pero luego en mitad de cancha es asfixiante. La presión del equipo de Cordón del Plata. Recupera la pelota y largan rápido los bochazos. Centro del Chapi aparece el bichi. No podía cabecear el bichi fuertes. Estuvo cerca en esta. Había una posición adelantada de todas formas. La salida entonces que corresponde al arquero Julio Fernández. Centro del Chapi a la olla. No apareció el bichi para poder empujarla. Tampoco se va armando el partido aquí. En la calurosa tarde de Montecaseros. En el este de nuestra provincia. Vos lo vivís por dónde. Por TV o si no. El canal del deporte mendocino. Baja la bocha. Maximiliano Sandoval no podía. Le va quedando Fernández. Abre hacia el costado. Derecho va llegándole la bocha. Hacia el medio no podía colarte. Poner esa bocha. Se ha salido para Polón. Y tiene iniciativa. Ataca con mucha gente. Cordón del Plata. Me gusta lo que propone por ahora. El equipo dirigido por Marcelo Castro. Va saliendo con la bocha Arboit. Jugaba hacia el medio. Perdía. Recuperaba Silva. Ya va jugando con Bengolea. Hacia atrás. Ahora para que la tenga caro. Jesús Caro. Al piso. Traba. Juan Pablo Sandoval. Intenta salir. Ley de ventaja del árbitro. Ahora sí. Volvamos todo para atrás. Tiro libre para la escuela deportiva. Tiro libre para el conjunto de Junín. Tiene gente muy alta. A ver si cae en el corazón del área esta bocha. Parece escoger ese camino el equipo de la escuela deportiva de Junín. Por arriba. Porque por abajo está siendo muy superado por Cordón del Plata. Que juega bien. Ataca con mucha gente. Y ha generado las ocasiones más peligrosas del partido. Vendrá al centro. Ejecutará. El jugador Lucas Guerrero al número 8. Va a caer seguramente dentro del corazón del área. Y ha defendido por Julio Fernández en el cuadro grande. A ver. Vendrá al centro. No se agarren. Dice Gabriel Araujo. Ejecutará. Viene el centro de Guerrero. Corazón del área. Luigi. Hacia el medio. No la podían sacar. No la podía empujar. Maturano. Se salvó en esta Cordón del Plata. Es mía. Dice Julio Fernández. Mucho más nervioso de lo que parece. Largo pelotazo para intentar buscar el contragolpe. Intenta Guerrero. Juega más atrás con Polón. Y lo presionan de cerca. Largo bochazo de Polón. Y hacia la mitad de la cancha. Recupera Cordón del Plata. Explícame lo que acaba de pasar, Adrián. Buen centro de Guerrero. Buscando el segundo palo. Apareció el biche fuerte para bajarla. Y no llegaron por el segundo palo para meterla. Había que soplarla. Esa pelota no pudo ser. No vencieron al bueno de Julio Fernández. Se salvó en esta Cordón del Plata. Por arriba parece ser el camino de la Escuela Deportiva Junín. Para buscar el primero. Sale larga la bocha hacia arriba. Intenta bajarla. Ahora el jugador colarte más atrás. No la podía frenar Javier Poblete. Va a evitar que salga la pincha hacia el medio. Intenta buscar a Jesús Colarte. Se termina cayendo fuera de las dimensiones del campo de fuego. Será salida que corresponde al conjunto de Julín. Lo tendrá que hacer el Chapi García. A la altura del banco de suplentes. Verá efectivo el número 3. Ex hombre de huracán Las Heras de Montecaseros. Conocedor de esta cancha podríamos decir. Va saliendo con la cabeza desde el fondo Folchi. La baja Silva. Intenta Silva. Pisa la bocha. El número 7. Hacia adelante. Ahora Cándoró a su compañero a Ricky Gómez. No podía localizarlo. Sale ahora con la bocha dominada Sandoval. Va quedando Viño. No puede Viño. Recupera Viño. Va Viño. Traba de vuelta el número 5. Va quedando la bocha. Ahí suelta. La recupera Guerrero. En cara al número 8. Juega hacia el medio. Lindo pase. Lo van buscando Maturano. Solo el bicho por el segundo palo. Lo canto, lo canto, lo canto. No valía nada. Bandera flameándola el asistente número 2. Bandera flameando. Es la de Jorge Villarreal. Finita te diría Adrián. ¿Cómo la viste vos? Buen pase entre líneas. Lo buscaron a Maturano. Y me parece dudosa la jugada. Muy pero muy dudosa. El upside. Si es. Si fue upside. Es por centímetros. Por milímetros te diría. Porque estaba muy cerca de la línea. De la misma línea. Donde estaba el último defensor de Cordón del Plata. La verdad que para la polémica. Vamos a darle a la derecha al asistente número 2. Está mucho mejor posicionado que nosotros. Intenta Rue por aquel costado. Se le prende la mandra lateral. La salida que corresponde al conjunto de Cordón del Plata. Se va haciendo cargo Jesús Caro de esa bocha. Buscando hacia adelante la peina Guerrero. Intenta salir ahora por aquel costado el jugador Maximiliano Sandoval. Como puede. No la puede terminar de sacar. Le va quedando a Silva. La pisa el número 7. Es habilidoso. Caía al piso. El árbitro decía que se levante. Por favor. Le va quedando ahora al jugador número 11. Estamos hablando de Leonardo Bálsamo. Largo muchazo buscándolo a su compañero Maturano. No podía terminar de capturarla. Se la salida rápidamente para Junín. Le va quedando Harvoit. No puede. El número 10 la pierde. Va quedando nuevamente en posición de Maturano. Encara el número 7. La pinchas en el medio. Le va quedando a Bálsamo. Encara Bálsamo hacia el medio. Se mete en el cuadro grande. La pierda de la marca de Folchi. Cruza todo su cuerpo Francisco Folchi. Para terminar mandándola hacia adelante. Le va quedando Juan Pablo Sandoval. Karina Sandoval más atrás. Ya la va tomando Guerrero. Pisa la bocha Guerrero. Intenta hacerla rebotar. Efectivamente. Se la saque de mano. Que corresponde a la escuela deportiva Junín. Cae en la tentación la escuela deportiva Junín de tirar el pelotazo. Está el bichi fuerte. Está a Bálsamo. Y es una tentación para los medios campistas y defensores del verde. Por eso juega mucho al pelotazo el equipo local. Va quedando la bocha. Intenta maniobrar como puede Guerrero. Más atrás. Viene el centro. Que sacaba de cabeza Folchi hacia adelante. Francisco que va buscando a su compañero. Recupera. Recaptura. Y se manda al ataque. Ahora la busca Andrada. Filtra la pelota. Y va cubriéndose. En los pies del número 7. En los pies del número 1. Perdón bien digo. Julio Fernández. Tiene que salir entonces. El valiente arquero. De cordón del plata. Con pantalones largos. Y buzo negro. Mamita. O sea que calor de estar pasando ese muchacho. Buzo mangas largas también. Buzo mangas largas. Por si fuera poco. Mamita. Intentaba salir el Chapi García. No podía. Rebotaba en la mano. De su marcador. El hombre. Emanuel Martínez. Es lo que juzgaba. El juez Gabriel Araujo. Será salida entonces. Que corresponde al conjunto de Junín. Cuanto tenemos ya. Casi 15. De esta primera etapa. Empatan en cero la escuela deportiva de Junín. Y el cordón del plata de Tupungato. Vos lo vivís por donde por TV o si no. El canal del deporte mendocino. Va saliendo por allá. Ahora Juan Pablo Sandoval con el control de la bocha. Largo bochazo. Buscándolo a Maturano. Trena la pelota al número 7. Encara Maturano. Hacia adentro. Hacia afuera. Va hacia adentro. Intenta Maturano. Pone el centro. Lo busca. La bálsamo es mea. Dice Julio Fernández. Se la queda el número 1. Del conjunto de cordón del plata. Va saliendo ya. Cortito con Javier Poblete. Pincha la bocha hacia adelante. Intenta buscar a su compañero. La peinaba. Silba la pasada. Intenta. Ahora hacia atrás. Ricky Gómez no podía. Termina recayendo en las responsabilidades de la buja Andrada. Que ya va saliendo tranquilo con la bocha. Se ha costado derecho. Buscándolo Juan Pablo Sandoval. Guerrero. Intenta. Guerrero pierde. Asfixiante la marca de cordón del plata. La tiene Silba. Intenta. Silba le comete la infracción. Tiro libre que corresponde a cordón del plata. Lo ahoga en mitad de cancha la escuela deportiva de Junín, Adrián. Sí. Entre Colarte y Silva están haciendo un gran trabajo en mitad de cancha para recuperar la pelota. Y salir con la velocidad de Ricardo Gómez y Emanuel Martínez. Están generando mucho peligro al arco comandado, custodiado por Leandro Poloni. Vendrá el centro. Caerá en el corazón del área. Muy largo. El pelotazo termina muriendo en el pecho de Poloni. Pero Gabriel Arauco dice que se tiene que hacer de vuelta. Me parece que no había dado el ok para poder ejecutarlo. Bueno. Segunda oportunidad entonces para cordón del plata. Dieron una oportunidad más. El remate de Francisco Fulci quiso sorprender a Poloni. Pero el árbitro no había tocado el siluato. Ahora sí. Ahora sí vendrá el centro de Bengolea. Corazón del área. Esta bocha bien elevada. No podía cabecear. Queda el rebote al arco. Al lado del palo. El remate de Ricardo Gómez. Apenas besando. El parante izquierdo. Muy cerca. Estuvo en esta cordón del plata. Tiene las más claras el equipo del Valle de Bucó. Y nuevamente en los pies de Ricardo Gómez. Que ha tenido varias oportunidades ya. En apenas 16, 17 minutos de este primer tiempo. Otra chance clara que deja pasar Ricardo Gómez. No la agarró del todo bien a la pelota. Y se fue. Se riquita del palo derecho de Polonia. En cara a Maturano por el costado derecho. Intenta metérselo. Marca bien Jesús Caro de cerca. Le tomé. Le terminan cometiendo infracción. Será salida entonces para el equipo Tupungatino desde el fondo. Salida para el equipo Uri Negro. Para Cordón del Plata. Acomoda y saldrá Ezequiel Varela. Desde dentro de su propio campo. Como Martínez Azules para él. O Cordón. Esos azules no alcanzó. A ver bien desde acá. Largo bochazo de Varela. Hacia territorio enemigo. Salta por arriba Sandoval. La deja pasar. Termina devolviendo el Chapi García con la cabeza. Va bajando. Esa bocha viñó. Se pisaba. Y caía al piso. Va recuperando como pueda el número 9 Manuel Martínez. Termina saliendo el Chapi García. Intenta el Chapi. Lo empujan de atrás. El árbitro dice que no hay nada. Va saliendo Jorge García. Hacia el medio nunca. Chapi termina cayendo en los pies de Guerrero de igual manera. Va saliendo Guerrero. Intenta. Y termina peinando esa bocha a la pasada silba. La devuelve el bicho. Intenta. Viñó por mitad de cancha. No podía. Perdiante la marca de Bengolea. Va Bengolea. Pierde ahora. Recupera Sandoval. Surge la figura del número 2. Va saliendo Sandoval con el control de la bocha. Cruza. La mitad de cancha. Se interna en líneas enemigas. Sigue Sandoval. Encara el número 2. Largala Sandoval. A ver. Va a llegar hasta el fondo. Se la termina quitando Bengolea. Y una infracción. Es lo que marca el árbitro. Será tiro libre. Guapiada de Sandoval. Casi 70 metros con la pelota. Corrió. Tomó la lanza y fue el número 2. Uno de los defensores del equipo de Junín. Le cometieron falta. Te digo que hizo un negocio. Maxi Sandoval. Bocha peligrosa que va a caer en el área. En los aposentos de Julio Fernández. Veamos. A ver. Estaremos ante la oportunidad de que se rompa el 0. Tendremos un grito tempranero aquí en Montecaseros. Vamos a ver. Se irá cerrando el centro de José Arboa. Y está el encargado de la bocha parada. Viene el centro de Arboa. Corazón del área. Saca Fernández. Se chocaba con Folchi. De igual manera ya va rehaciéndose. Intentando salir por aquel costado el jugador Ricardo Gómez. Cortita con Colarte. Viene a la bocha el número 8. Sigue Colarte. Juega. Con su compañero. Pero con Ricky Gómez cruza. Vista de cancha con largo pelotazo. Lo va buscando por aquel costado. A ver si llega a su compañero Silva. Salía mal Polón. Y la terminaba mandando al lateral. Rehaciendo todos los problemas de escuela y deportiva de Junín. Los mismos que tuvimos en el partido pasado. Otra vez tuvo que salir apurado Polón. Y la enganchó muy pero muy mal. Se salvó. De todas maneras la mandó al lateral. Por suerte para él. Porque si no estaba cerquita Silva para rematar con el arco vacío. Le va quedando esa bocha al conjunto de Corón del Plata. Está bien en el centro. La bajaban con el pecho. No puede. Ahora sigue Ricky Gómez. Intenta bajarla. Pierna en alto. Es lo que juzga Gabriel Araujo. No sé si va a quedar en alto. Me parece que estaba bien disputada esa bocha por el número 11. Apenas la apunteó Ricardo Gómez. Me parece que era válido. No era infracción del número 11. Era una jugada clara para el cordón del Plata. Pero el señor Gabriel Araujo marcó falta en esta nuestra ecuación. Sale Polón. Y largo bochazo hacia territorio enemigo. Peina. Bálsamo. Devuelve. Folchi con la cabeza. Va quedando para que salga. Tranquilo. Con la bocha Poblete. Hacia adelante. Mirá. Solo aparece para irse Manuel Martínez. Bandera. Flamiendo. El asistente número uno. Luis Echenique. Finita de vuelta. Te digo esta. Finita, finita. Pero esta sí me pareció que era offside de Manuel Martínez. Le doy a la derecha a Luis Echenique. Que levantó rápido su banderín. Y me pareció que está en posición adelante. Va saliendo el Chapi García. Devuelve. Como puede Poblete hacia adelante. Intenta ahora controlar Viño. Tiene campo. Tiene espacio. Frena la bocha al número 5. Prende el radar y localiza Sandoval. Oiga, Sandoval. Sale Maximiliano. Sale la escuela deportiva. Largo bochazo hacia adelante. La baja Bálsamo con la cabeza. Corazón del área. Es muy grande. Dice Julio Fernández. Se la queda el número uno de Corazón del Plata. Saldrá el equipo de Tupungato desde el fondo. Ya lo vamos buscando. Javier Poblete por este costado. Encara hacia el medio. Frena Poblete. Juega hacia el medio. La va teniendo Silva. Juega Silva. Lento pase de tres dedos. Agarra a los Ricky Gómez. Lo canto, lo canto, lo canto, lo canto, lo canto, lo canto, lo canto. No te puedo creer. No se puede entender cómo Ricardo Gómez ha desperdiciado esto. Estuvo muy cerca Corazón del Plata en esta, Adrián. La más clara hasta el momento. Clarísima la chance. Hace dos contra el arquero. Emanuel Martínez se acordó de la madre, de la abuela, del tío, del padre y de toda la familia de su compañero. Ricardo Gómez que fue muy egoísta. Lo tenía solo al número nueve que entraba por derecha. No lo quiere ni mirar Emanuel Martínez. Ricardo Gómez sabe que se la tenía que dar a su compañero. Por amor, Fong Gómez se perdió el primero. Cordón del Plata y otra chance por el número dos. Intentaba devolver Falchi. Le va quedando al bichi. A ver, pone el cuerpo al bichi. Rueda le cometen. Infracciona el árbitro. Dice que no. Linda pelota de Abad. Estamos buscándolo. Juanpi Sandoval. Va a llegar hasta el fondo Sandoval. Viene el centro primer. Palo afuera. No fue ni centro ni remate al arco. Se termina perdiendo por línea de fondo. Salida que corresponde a Julio Fernández. Desde dentro de su territorio. Y goles que no se hacen en un arco. No la termina la oración por las dudas. Por las dudas no la terminés. No está todo dicho. Pero guapiada de Juan Pablo Sandoval. Llegó con lo último que le quedaba en el tanque de gasolina a esa pelota. Por eso no fue ni centro ni tiro al arco. Pegó en la parte externa de la red. Pero es increíble la chance que se perdió Gómez. Todavía Emanuel Martínez no lo mira. No lo quiere ni mirar a su compañero. Sigo con el control de la bocha. Ahora la tiene Guerrero. La pincha hacia afuera para que la tenga la aguja andrada. Es superior por donde emplatan todas las líneas por ahora. Lo va buscando en zona ofensiva. Ahora a bálsamo pisa la bochareo. Intenta tirar el taco no podía. Va saliendo con el control. Arboin terminado perdiendo. Será salida de mano que tendrá que hacer Jesús Caro. Por el costado izquierdo a la altura de los camarines. Donde se encuentran aquí en la cancha de Montecaseros. Donde es local Escuela Deportiva de Junín. Surge la figura de Guerrero. Recupera. Una linda bocha para Maturano. Locanto hacia el medio. Solo el bici. Locanto, 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 Locanto. Bici se abrió demasiado. Juega hacia atrás. Terminaba cortando Colarte como podía con el último suspiro. Estaba saliendo Colarte con el control de la bocha. La levanta. Le hace un globito. La empala hacia adelante. No podía terminar de controlar. Caía al piso Fernández. De manera desmedida Martínez. Intenta ahora jugar hacia el costado izquierdo a Junín. Va el Chapi García. Va a llegar hasta el fondo. Luzes altas. Sigue el Chapi. Se mete en el cuadro grande. Juega hacia atrás. Lo tiene el bici. Pisa el bici. Locanto, Locanto, Locanto. No puede rematar. Le trababan justo y termina saliendo como puede. Cordón del Plata desde el fondo. Surge la figura. Ahora de la buja no pasa el peligro. Va abriéndose al costado derecho. Aparece Maturano. Encara hacia el medio. Termina. Creciéndose Jesús Caro. Rebolea hacia adelante sin ponerse Colorado. Aquí intenta cruzar ahora Max Emiliano Sandoval. Intenta salir Sandoval. Pon el cuerpo Alex San Martín. Cande de frente. Aparece Jorge García para hacerse cargo de la situación. Cortito buscando a Arvoid. Ahora para que la tenga Lebo Bálsamo. Otra vez con Arvoid. Muy atrás. Sigue Garvoid. Pisa a la bocha. Intenta salir más atrás. Tiene la pelota. Ahora Escuela Deportiva Junín. Lo busca del Chafi nuevamente. Entra el centro de García. Sí. Viene al centro de García. Corazón del área. La baja el bici. A ver si puede jugar para atrás. Cambia de frente. Termina cortando. Jesús Caro queda en el medio. Rebolea hacia adelante Varela. Hace la salida otra vez entonces para Junín. Traba Andrada. Va la pelota por los cielos. Intenta Maturano. Va a llegar hasta el fondo. Lo cruza Varela. La manda al lateral. Salida para Junín, Adrián. Sin respiro esta ráfaga de la Escuela Deportiva de Junín. Estuvo cerca el bici que no se tuvo fe en una de cabeza que la dejó pasar en la primera de las oportunidades. Y luego se equivocó en dos pasos. No está fino por ahora el goleador. Intentan buscarlo a Bálsamo. Devuelve Caro con la cabeza. Juega hacia adelante como puede. Intentando el número 10 Leandro Arrué. Hace cualquier lado. Termina llegando a los dominios de Maximiliano Sandoval. Hacia el medio para encontrarlo a su compañero. Estamos hablando de Matías Viñó. Juega Viñó. Cortito. Ya no encuentra el Arboita. ¡Vaya, aturá, aturá, aturá! ¡Aturá! A Guerrero por mitad de cancha en territorio enemigo. Pisa la bocha Guerrero. Deshabilidoso el flaco. Deshabilidoso el largo. Va quedándole la bocha a Arboita. En cara el zurdo. Juega hacia el medio. Otra vez con Arboita. Hacia pared con Abálsamo. Lo buscan a Maturano. Le queda a Maturano. Viene el centro de Maturano. Solo a Bálsamo. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Gol! 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 De la escuela deportiva Junín. Ahora sí, lo digo. Con planes que no se hacen en un arco. Se sufren en el propio. Todo tuvo. Cardón del Plata para meterla. No pudieron. En la primera clara. Apareció el goleador. El goleador es así. No te perdona cuando tiene uno. Apareció el goleador. Bálsamo pone. Ahora entonces. Escuela Deportiva Junín 1. Cardón del Plata 0. Muchas vidas le dio el equipo visitante a la Escuela Deportiva Junín. Y con los delanteros de raza que tiene el equipo verde. No lo podés perdonar. La primera que tuvo Leonardo Abálsamo de cabeza. Pique al suelo. Nada que hacer para Julio Fernández. Gran cabezazo del goleador. Como lo dicen los manuales. Y gana el verde. Gana el local 1 a 0. 26 minutos de esta primera etapa. Gana la Escuela Deportiva de Junín. Es más Cordón del Plata. Pero gana Junín. Esas cosas que tiene el fútbol. Le va quedando ahora la bocha a Ricardo Gómez. Pisa Ricardo Gómez. Vuelve más atrás. Intenta hacia adelante. Ahora buscarlo a Rue. Pisaba la bocha a Silva. Intentaba ir hacia adelante. Es mía. Grita. Se la termina quedando Leandro Poloni. Se la salida entonces para el conjunto de Junín. Cosas del fútbol Adrián. Era superior. Cordón del Plata. Pero lo gana la Escuela Deportiva ahora. Era superior en juego. Las dos ocasiones más claras. Tenía todo a su favor. Cordón del Plata. Pero no pudo sentenciar. No pudo embarazar la red. Como se dice de Leandro Poloni. Y lo está sufriendo ahora. No me quiero ni imaginar. Qué está pasando por la cabeza de Manuel Martínez. Y del técnico Marcelo Castro. Porque ha hecho casi todo bien su equipo. Y va perdiendo. Cosas como vos decís que tiene el fútbol. Por eso es lo lindo de este deporte. Se pierde la bocha arriba de los camarines. Será saque de manos. Que corresponde a la Escuela Deportiva. ¿Cuánto tenemos por ahora? 27 y medio de esta primera etapa. Gana la Escuela Deportiva de Junín. 1 a 0 frente al Cordón del Plata. Cosecha su primera victoria. El conjunto de José Camargo. Cosecha su primer triunfo. El verde del este. Y vos lo vivís por donde. Por TV o si no. El canal del deporte mendocino. Intenta peinar a bálsamo hacia el medio. Saca como puede. El jugador Jesús Caro hacia adelante. Pon el cuerpo. Intenta la buja a Andrada. Le gana. Se lo intenta llevar. Ahí Ricardo Gómez. Sabía infracción. Lo agarraba. La buja. Será tiro libre entonces para Cordón del Plata. Será tiro libre para el equipo de Tupungato. Le jugó una mala pasada a la cancha. La buja a Andrada. Que parecía tener controlada esa situación. Y en el pique lo favoreció a Ricardo Gómez. Que la cabeceó para adelante. La fue a buscar. Y la buja lo camiseteó. Por eso es tiro libre a favor de Cordón del Plata. Será tiro libre entonces para los del Valle de Uco. Viene el bochazo de Bengolea hacia el sector derecho. Lo van buscando al número 4. Estamos hablando de Poblete. Centro. Corazón del área. Bien pasado. Devuelve. El aguja con la cabeza. Le va quedando Bengolea. Levanta la bocha. No se la puede terminar de controlar. Recupera. Quita Guerrero. Y lo busca al Vichy ahora. A ver. Se viene el Vichy. Corta. Antes estaba bien parado. Fochi para salir hacia adelante. Va jugando ahora el jugador Poblete. La mala entrega. Le termina quedando a Guerrero. La pincha Guerrero. Está perfectamente habilitado. Maturano. No. En esta no estoy con usted, señor. En esta no estoy con usted, Vida Real. El Vichy sí estaba adelantado. Pero me parece que Maturano salía de atrás. Es exactamente como vos decís. El Vichy adelantado. Pero estaba habilitadísimo. El número 7. Hablamos de Javier Maturano. Grave. Error de Jorge Villarreal. Se iba mano a mano con Julio Fernández. Pero era clara. Claramente estaba habilitado. Ni siquiera estaba en la misma línea. Estaba hasta un metro más atrás que el defensor. No lo vio así el señor Villarreal. Negó la chance del segundo gol al equipo de Córdoba. Sibiendo entonces ahora el equipo de Cordón del Plata. Con su número 4. Estamos hablando Javier Poblete hacia adelante. La frena. El jugador Colarte. El Liduso, el número 8. Intenta. Traba contra todo el mundo. No puede. Traba ahora Poblete. Va saliendo. Y le queda la aguja a Andrada. Lo va buscando más a Bálsamo. Tiene cancha el número 11. Encara el ex delantero de la Lepra. Termina perdiendo. Y va saliendo Barilla con el control de la bocha. Le va quedando ahora Bengolea. En cara Bengolea hacia adelante. Va abriendo tranquilo con Leandro Arrué. Juega Arrué hacia adelante. No podía. Surge la figura de Andrada para devolver con la cabeza. Varela que no puede. Le queda Albici. A ver si puede Albici. No. Termina cruzando de manera perfecta. El jugador Francisco Folchi hacia adelante. Va saliendo tranquilo ya. Arrué con el control de la bocha. No podía jugar corto. Intentaba combinar ahí con su compañero con Caro. No podía. Y terminaba perdiéndose por línea lateral. Será salida que corresponde al verde. Será salida que corresponde a Junín. Ya lo va haciendo Juan Pablo Sandoval. Lo buscan a Maturano. En cara Maturano hacia adelante. Frena la bocha. Pasa uno de largo. En cara Maturano. Vuelve a girar. Viene el centro de Maturano. Corazón del área. Saca. Hacia adelante como puede Folchi. Le va quedando nuevamente a Guerrero. Que va abriendo con su compañero con Andrada. Viene el centro. Uno ya. Su corazón del área. A las manos de Julio Fernández. Le tiró un peluche. Como diría un relator. Le tiró. Fue una bola. Caída del cielo. A las manos de Julio Fernández. Ha ido creciendo. El gol le dio confianza al equipo de Camargo. Y crece la escuela deportiva de Junín en la cancha. Ahora no es tan superior. Ha perdido la pelota. Y no es superior cordón del plato. Intentando salir con el control de la bocha. Ahora el Chapi García hacia el medio. Con la bálsamo. Gira el número 11. Pueba más atrás con Arvoit. Vuelve Arvoit más atrás. Ya la va tomando Viño. Pisa la bocha el número 5. Ahora es el costado derecho. Lo van buscando para que la tenga Sandoval. Que ya va saliendo con el aguja Andrada. Forma la línea de 3 en el fondo. Ahora sí Junín. Lo buscan cortito a Sandoval. Sandoval juega hacia adelante. Intenta localizarlo a Maturano. La pinchan buscándola a Sandoval. Se termina perdiendo por línea lateral. Salida que corresponde al equipo de Tupungato. ¿Cuánto tenemos ya? 32 de esta. La primera etapa. Está ganando Escuela Deportiva Junín. 1 a 0. Con el gol de Leo. Alzamos ya por los 26 minutos. Con el cabezazo del ex hombre independiente. El ex hombre de San Martín. Y de tantos clubes del fútbol mendocino. Va jugando corto. Intentan localizarlo. Ahora el número 7. La va teniendo Silva. Largo. Bochazo hacia el corazón del área. Aparece Martínez. Lo canto. Lo canto. Lo canto. Lo canto. Lo canto. Caño. Termina saliendo la bocha. La mandan hacia afuera. Se salvó nuevamente. La Escuela Deportiva Junín. Lo tuvo otra vez en sus pies. Emanuel Martínez no pudo concretar el palo. Le dijo que no en esta. Volvió a aparecer el ataque de Cordón del Plata. Y esta vez en los pies de Emanuel Martínez. Muy solo. Muy abierta la defensa local de la Escuela Deportiva Junín. El remate de Martínez. Estrelló en el palo izquierdo de Poloni. Tiene mala suerte también. Un poco no la ayuda. La fortuna. El equipo de Tupungato. Que tendrá el segundo tiro de esquina. Mirá Ricardo Gómez con el tiro de esquina. Vendrá el centro del número 11. Caerá en el corazón del área. Mirá el centro de Gómez. Corazón del área. Le intentaban meter. No podía. Era Martínez. Va saliendo la bocha hacia adelante. Le va quedando Maturano. Que vuelve más atrás. Hace jugar a la Escuela Deportiva. Va saliendo Juan Pablo Sandoval con el control de la bocha. Va saliendo el número 4. Largo bochazo hacia adelante. Intentan localizarlo. Ah, avanza. Vamos con el cuerpo el 11. Termina rebotando. En la marca de Ezequiel Barilla. Y será salida de manos otra vez para Junín. Salida de manos para los dirigidos por José Camargo. ¿Cuánto tenemos? Pregunta usted. Bueno, tenemos 33. Son buenas. De este primer tiempo. Está ganando la Escuela Deportiva 1 a 0. Va saliendo la bocha ya hacia adelante. La tiene Maturano. En el centro de Maturano rebotaba. En los pies de Caro. Y será un nuevo tiro de esquina. Que corresponde al conjunto de Junín. El tercero lo va a hacer efectivo. Maturano. Arboid. Este partido no se ha encargado tanto de las pelotas paradas. Como en el partido anterior con Social Tupungato. Esta vez lo hemos visto a Guerrero. Maturano. Han cambiado los ejecutantes. Vendrá el centro de Maturano. Que va a caer en el corazón del área. Bien alto. Cabecea va el Luichi. Termina sacando. Vanera hacia adelante. Sin ponerse colorado. En el pecho del Chapi García. Le va quedando Arboid. En cara a Arboid. El ex hombre de Pacífico. Quedan los pies de Silva. Hacia adelante la bocha. Picaba mal. Y le termina llegando a Martínez. En cara a Martínez. Va al piso. Serviño se la termina quedando el número 5. En cara a Guerrero. Va al flaco. Juega hacia el costado izquierdo. Aparece el Chapi García. Sigue el Chapi. Lo pasa por un lado. Sigue la pelota por el otro. Sigue el Chapi. Luces altas. Bien. El centro fue malo. Fue defectuoso. Será salida desde el arco para el conjunto Tupungatino. Será salida desde el arco para Cordón del Plata. Tendrá que hacer efectivo su arquero. Julio Fernández. Estaba saliendo con el control de la bocha. Buscándolo. Arruelo empujado. Le tiraba todo el carremato. Sandoval arriba. Lo tiró libre. Mitad de cancha. Ahora para los Tupungatinos. Lo cortó Sandoval antes que se arme el ataque de Cordón del Plata. Porque había quedado el Chapi García muy adelantado. Prefirió que se organice el equipo nuevamente en defensa. Por eso cortó con falta en la mitad de la cancha. Una falta táctica. Que no suele castigarse con amarilla. Por eso fue buena la decisión de Sandoval. Pelotazo de Folchi. Devolvido al fondo de Escuela Deportiva. Sandoval la dejaba cortito. Se equivocó. Le va quedando a Rue. A ver, pisa la bocha el número 10. A Rue más atrás. Lo va buscando su compañero Manuel Martínez con el control de la bocha. Bien el remate desde ahí. Trae y conversión para los Pumas. Ah, no. Este es fútbol. Salida desde el arco para Poloni entonces. Era un buen penal a lo Conte Pomi. Cuando Poloni hay problemas para el arquero. Pierna derecha me parece que es el dolor. Sí, se está agarrando el tobillo derecho. Poloni está muy adolorido. Te decía, lo Conte Pomi en el remate de Manuel Martínez. Qué baja sensible para José Camargo. Bueno, me parece que además del dolor de Poloni en los pies, esto es más una parada táctica para refrescarse de los jugadores. Porque la verdad que el calor aquí en Montecaseros, en el este de la provincia, es agobiante. Por ahora, no sé cuánta temperatura tendremos. Pero debemos estar cerca de los 30, seguro. Y la sensación térmica aquí en la cabina y me imagino en la cancha. Aquí está cerrado. Les juro, gente, que hace mucho calor. Pero en la cancha, con el sol pegándote, deben hacer unos 5 grados más, por lo menos. Y ahí le está diciendo de todo a Manuel Martínez, al técnico. Seguramente que está enojado con su compañero Ricardo Gómez. Es que no lo veo ni cerca donde está Martínez, porque si no, no le diría cosas muy bonitas. Está muy, pero muy caliente. El jugador, me parece que le recriminaron también el remate muy desviado que remató recién. Está furioso el número 9. Está prendido fuego. Ofuscado consigue mismo el número 9. Bueno, aprovechemos este ratito que tenemos para conocer quiénes son los suplentes con los que cuenta la Escuela Deportiva Junín. Quiénes acompañan al técnico José Camargo. Con la número 12 y moviéndose por si las dudas, Augusto Pérez. 13 para Lucas Carrera, 14 Paul Cortés. Con la 15 Nicolás Sandoval, con la 16 Maximiliano Ney. Y Marcelo Castro, ¿qué relevos tiene Cordón del Plata para ingresar? Los suplentes del equipo de Tupungato son con la número 12 Gustavo Castro. 13 para Daniel Quiroga, 14 Alexis Jofré, 15 para Daniel Moreno y con la 16 Jonathan Farias. Perfecto, entonces ya va saliendo la Escuela Deportiva desde el fondo. Intentaba buscar ahora para que le llegue la bocha a Camargo. Termina quedándose en las manos de Julio Fernández. Termina quedándose en las manos del 1. Mala salida, le va quedando de igual manera Silva. Pone el cuerpo, gira y sigue. Le cometía una infracción, siga todo, dice el árbitro. Se viene Manuel Martínez, lo tocan de atrás nuevamente. Ahora sí, tiro libre para Cordón del Plata. Cayeron muñecos en el camino como espantapájaros en el parque. Fue la segunda, no me pareció tanta falta, pero me parece que el árbitro la sancionó por la que le dejó seguir al número 7. Hablamos de Javier Silva, que quedó muy, muy pero muy sentido. Ya se paró, ya está bien. Así que hay chance de gol nuevamente para Cordón del Plata. Chances concretas de gol. A ver, veamos. Se para Bengolea enfrente de la pilota. También está Colarte, Cristian Bengolea y Franco Colarte. Ambos enfrente de la bocha. A ver, me parece que es de Bengolea. Se animará el arco desde ahí. Está lejos, eh. Se viene el centro de Bengolea. Corazón del área, saltan todos. Devuelve, entrada con la cabeza. Devuelve nuevamente. Ahora Sandoval, la baja el bici. Devuelve con la cabeza desde el fondo. Ahora el jugador Poblete le va quedando a Bengolea. Cambia de lado, lo van buscando por aquel costado. Alejandro Rubén frena la bocha, el número 10. Cuando el árbitro, me parece, sanciona una posición adelantada. Volvía, es lo que dice el asistente número uno. Será entonces salida desde el fondo para la escuela deportiva. Sí, el offside es anterior. Por eso le dice, le da las gracias el árbitro. En esta, Arruén no estaba adelantado, sino fue en el centro. Y ahí lo estaba marcando y agradeciéndole a su compañero, Luis Echenique, que había levantado la bandera. Y ahora se ha caído en un pozo el partido. La verdad, pelotazo va, pelotazo viene. Todavía nadie pone la bocha al piso y demostrar un poquito más de fútbol en este pasaje. Me parece que también el calor está siendo mecha en los jugadores. Intenta bajar ahora la bocha. El jugador Gómez juega hacia el medio, la va tomando Silva. En cara, Silva la pincha hacia adelante. No podía llegar Arrué. Corta y sale la aguja andrada. Va llegándole la bocha a Maturano. Es picante el número 7. Pisa la bocha a Maturano. Intenta, le hace una tijera al piso. Va en golea, se la termina quitando y vuelve a recuperar ahora Maturano. Va hacia adelante, el control de la pelota. Intenta jugar para buscar a su compañero, pero había una infracción. Es lo que sancionan los árbitros del encuentro. Será entonces salida que corresponde al equipo de Junín. Guerrero con viñó, cortito. Buscando algún compañero. Jarvan intentando localizar. Recuperaba a Martínez, que volvía y recuperaba la pelota. Le va quedando a Silva. Largo bocha. Ahora buscándola a Gómez. Devuelve a andrada con la cabeza. Intenta ahora salir jugando Sandoval. Igual piso Martínez, lo trababa. Va quedándole la bocha a Viñó. Hacia el costado izquierdo. Ahora con Arvoid. Pisa la bocha a Bois. Lo marca de cerca y lo termina quitando la bocha a Colarte. Va a Colarte con la bocha. Ahora va al peso. Se la termina quedando nuevamente el número 8. Sigue Colarte. A ver, pone el cuerpo, gira sobre su eje y va hacia adelante. Intenta el jugador. Y Cordón del Plata no podía. Recupera y sale. Ya fue la pelota. La Escuela Deportiva Junín con Viñó. Más atrás. Ahora para la aguja andrada. Pasa la bocha por el número 6. El experimentado número 6 que tiene la Escuela Deportiva Junín. Largo bochazo. Ahora de Poloni. Hacia zona ofensiva. Intenta localizar a su compañero. La baja Maturano. Jugaba con Sandoval. No podía terminar de concretarse la salida de manos. Que corresponde a la Escuela Deportiva Junín. Se está desdibujando el equipo de Cordón del Plata. Había empezado unos primeros 20 minutos. Muy bueno estuvo. Primeros 25 te diría. Muy bueno el equipo de Marcelo Castro. Pero con el correr de los minutos se ha pinchado. Cordón del Plata. El trabajo que hacía muy bien era asfixiar en mitad de cancha. Ya los jugadores me parece que están un poquito cansados. Y aguantaron esos primeros 25 minutos. Porque luego han sido escapadas de Manuel Martínez o de Ricardo Gómez. No mucho más que eso. En los segundos 20 minutos. En la segunda mitad de este primer tiempo. Ha crecido mucho el trabajo de carrera. De Guerrero digo. En la mitad de la cancha de la Escuela Deportiva Junín. Y desde ahí ha crecido el fútbol del verde. Intenta Maturano. Va con el control. Pero el árbitro Gabriel Araujo sanciona que haya infracción. Se la ha salido entonces para Cordón del Plata. Ya lo hicieron efectivo. Lo van buscando Arrué. Juega Leandro Arrué hacia el medio. Quedaba corta esa bocha. Pero surge la figura de Ezequiel Barilla. Va a poder controlar para poder salir. Largo bochazo hacia adelante. Intenta localizar. No podía. Al número 9. Intenta. Ahora con el control de la bocha Silva. Va hacia adelante. Le cruza el cuerpo Viñó. Termina quedando la bocha. Al número 5. Hay infracciones. Lo que juzga el árbitro. Salida para la escuela deportiva. ¿Cuánto tenemos? Pregunta usted. 41. De esta primera etapa. Gana la escuela deportiva 1 a 0. Y vos lo vivís por donde. Por TV o si no. El canal del deporte. Mendozino. Va a salir con la bocha entonces. Desde el fondo. El aguja Andrada. Con largo pelotazo. O prefiere jugar corto. Vamos a ver. Que cruza por la mente del experimentado. Número 6. Largo bochazo. Hacia la zona ofensiva. Baja Maturano. El picante número 7. Que tiene el equipo del verde. En cara Maturano. Baila arriba de la pelota. Juega Maturano. Va a llegar hasta el fondo. A ver. Saca el centro. Como puede. Corazón del área. El bich. Y le pegaba en la mano. Le pegaba en la mano al hombre del sabalero. Al ex hombre del sabalero. Y se va a ganar la tarjeta amarilla. Me parece que Gabriel Araujo tenía ganas de sacarle una amarilla al bich. Sí. Me parece que se queda con ese recuerdo también el árbitro. Porque se estaban agarrando. Y me parece que estaba de espalda. No tuvo la intención de hacer un gol con la mano. Esteban Fuertes. Por eso le reclama al juez del encuentro. Lo cierto que el primer amonestado del partido. Por supuesto el primero en la escuela deportiva Junín. Esteban Elvich y Fuertes. Saliendo el Chapi García con la cabeza. Le va llegando a Silva. Vuelve Silva más atrás. Intenta ahora jugar con Bengolea. Va trabando colarte. No podía quedársela. Jugaba con Abálsamo. Se rehace Poblete. Vuelve más atrás. Y ya la va tomando el jugador Francisco Folchi. Decía el primer amonestado. El segundo amonestado. Recordemos que también vio la amarilla. El Aguja Andrade. Va saliendo con la bocha. Ahora Julín le queda al Vichy. A ver Vichy. Lo canto, lo canto, lo canto. Vichy. Lo canto, lo canto, lo canto. Aparece Julio Fernández. Se la queda. El número uno. Enorme. Lo lleva a la tumba. El recuerdo Julio. Le tapó el mano a mano al Vichy. Gran chance tuvo Esteban Fuertes. No la suele desaprovechar. En esta cela quiso picar. Lo adivinó Julio Fernández. Que salió rápido para hogarlo al delantero. Se perdió el segundo. La escuela deportiva Junín. Y recuerdo tu frase. Ahora el que pierde los goles es el verde. Recordemos. Goles que no se hacen en un arco. La completo después a la frase. Pasá de todo ahí a la altura del juez de línea. Habla Gabriel Araujo. Me parece que hubo un encontronazo entre Emanuel Martínez. Y Osser Void. Maxi Sandoval. Maxi Sandoval. Perfecto. Entonces corregimos. No pasó nada. Dice el árbitro. Ya va sacando Poblete. Le queda en el pecho al Chapi García. Le comete infracción desde atrás a Rue. El árbitro dice que no hay nada. Sigue el Chapi García con la bocha. Toca a Rue. Se termina perdiendo por línea lateral. Casi 44 tenemos de esta primera etapa. Ganar a la escuela. Deportivo 1 a 0. Con el gol de Abálsamo. Allí por los 26. Será lateral. Que tendrá que hacer efectivo entonces el Chapi García. A la altura del juez de línea. Largo. Buscando a su compañero. La peina. La pasada Abálsamo como podía. Le va bajando el 11. Se la hacen rebotar en él. Intenta salir como puede Poblete. Caen varios al piso. Sigue con la bocha. Poblete no puede. Termina cayendo su compañero Colarte. Intenta salir a la Maturano. La hacen rebotar. De suerte le queda a Maturano. Solo en el medio del bichi. A ver. Sigue Maturano. La quiere para él. Sigue Maturano. Penal. 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 Clarísimo penal. Clarísimo penal sobre Maturano. Un tacle francés. Le hacía Poblete desde atrás. Caía derribado el número 7. Se quedó hasta sin botín. Y te digo. Se gana la amarilla. Chance inmejorable para aumentar la diferencia para la escuela deportiva. Penal para el verde. Está teniendo mucha suerte la escuela en este partido. En la pelota que no se fue aquí pegadito al banco de suplentes. Fue increíble porque rechazó. Fue un remate muy violento de Ezequiel Varela. Y le pegó al jugador de Junín y salió para adelante la bocha. Tuvo mucha suerte la escuela deportiva de Junín. Y luego se lo llevó puesto Poblete. Nada que discutir. Bien por Gabriel Araujo. Pena máxima para el verde. Irá el Vichy Fuertes. A ver. ¿Aumentará su sueño Julio Fernández? ¿O lo cantará el Vichy? A ver. ¿Va el Vichy? ¡Gol! ¡Gol! De la escuela deportiva de Junín. El Vichy Fuertes. ¿Quién si no? Los goleadores son así. La que tienen al fondo. No pudo en la primera. Ahora de la primera máxima. Amplía la diferencia el Vichy Fuertes. La escuela deportiva 2. Perdón del Plata 0. Nada que hacer. Remate violento. Cruzado de abajo de Esteban Fuertes. No pudo recién. Ahora sí. Dos veces. No se equivocan. Los goleadores así como el Vichy. Gran remate de Esteban Fuertes. Marca el segundo para la escuela deportiva de Junín. Va saliendo con el control de la bocha. Ahora el equipo de Tupungato. Viene al centro de Arrué. Devuelve con la cabeza como puede desde el fondo. Ahora para hacerse cargo Sandoval. Intenta Arrué hacia adelante. Va intentando bajar la bocha. Le queda Ricardo Gómez. Encara Gómez. A ver. Le pega. Abrió demasiado. El pie se termina yendo por línea de fondo. La salida entonces que corresponde a la escuela deportiva de Junín. Dos más. Marcó Gabriel Araujo. Pide pelota. Y saldrá Poloni de su propio arco. Va saliendo la bocha ya. Para darle juego y para darle continuidad. Otra vez al fútbol Adrián. Ahora se demora un poquito en llegar la pelota. Gana 2 a 0 el equipo. Poloni le duele mucho su pierna porque no está ejecutando los saques de arco. Sí lo hace el aguja Andrada que la va a poner en órbita. Va a salir el pelotazo de la aguja. Hacia el campo desconocido. Largo bochazo hacia líneas enemigas. Peina el Vichy como puede. Ganaba bien Folchi por arriba. Intentaba Silva. No podía. Devolvía con la pierna izquierda. Ahora Viño hacia adelante. Intenta bajar la leva Bálsamo. Le queda Arboita hacia el medio. Solo aparece Fuertes. A ver fuerte, fuerte, fuerte. Otra vez Fernández. Queda el rebote. Vuelve a sacarse la Fernández a Bálsamo. Se salvó nuevamente. Cordán del Plata. Va saliendo ya hacia adelante. Le va quedando Ricardo Gómez. En cara a Ricardo Gómez. Pierde ante la marca de Guerrero. Gana nuevamente. Ahora yendo al piso su compañero Silva. Y le vuelve a quedar a Ricardo Gómez. A ver. Riqui que la pincha. Le queda Martínez. Sigue Martínez. Martínez por afuera. Se le va muy larga la bocha. Termina perdiéndose. Había posición adelantada. No valía nada de esto. Se le tiró libre entonces en defensa. Pero me parece que hay una infracción anterior. Es lo que va a sancionar Araujo. Efectivamente. Tiro libre entonces para Cordán del Plata. Había Usai. Pero antes había una falta contra Gómez. Por eso vio la cartulina amarilla. El tercero en la escuela de Portugía Junín. El número 4. Juan Pablo Sandoval. Lo tuvo nuevamente el bichillo. Y otra vez Julio Fernández le hubo el grito de gol. Gran explosión del arquero este primer tiempo. Podría ir perdiendo por algún golcito más el equipo de Cordán del Plata. Bueno. No solamente le tapó un mano a mano al bichis. Sino que ahora fue uno al bichis. Y abálsamo en la misma jugada. Para cantárselo a sus nietos el arquero Julio Fernández. A ver. Viene el remate de Falchi. Al lado del palo. Se fue besando el parante. Derecho. Cuando el árbitro Gabriel Araujo finaliza la primera etapa. Está ganando la escuela deportiva Junín. Dos a cero. Sobre el conjunto de Cordán del Plata. Está ganando el equipo del este de nuestra provincia. Está ganando el equipo dirigido por José Camargo. Está ganando. Y ha tenido un poco de suerte Adrián. Sí. Ha tenido suerte en su arco con los palos. Y sobre todo en el segundo gol. En la jugada que se la llevó para el penal. Que le cometían al número 7 Maturano. Ha tenido suerte. Pero ha crecido desde el primer gol. La escuela deportiva Junín. Me parece que es un premio excesivo. Los dos goles de diferencia. Pero los goles que no se hacen en un arco. Como vos bien decís. Se sufren en el propio. Y eso le pasó a Cordán del Plata. Que fue muy superior los primeros 25 minutos. Pero a partir del gol de Leonardo Bálsamo. Se cayó a pedazos. Final entonces de la primera etapa. Momento de Quenteveo. Hagamos una pequeña pausa. Ya venimos con toda la segunda etapa. De lo que es este partido del torneo federal. Por ahora. Escuela deportiva Junín. Le gana Cordón del Plata. Por dos tantos. Contra cero. De lo que es este partido del 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 partido del